Elige bien, elecciones generales 2021. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, más o menos estamos, o sea, nosotros llevamos la atención sobre lo patética que había sido la participación en las elecciones internas de los partidos, es decir, cómo habían participado el 1%, el 2%, en el mejor de los casos el 5% de los supuestamente inscritos como miembro, lo cual era una manifestación de la crisis de los partidos. Pero esta es otra, el que todos o gran parte de ellos estén teniendo dificultades a la hora de escribir sus listas, de que éstas sean reconocidas. Así es, efectivamente, luego de la etapa de elecciones internas, pues en la que vimos la poca representatividad, incluso interna, que tenían estas agrupaciones, estos partidos políticos, vuelvo a reiterarlo, ahora nos encontramos en una etapa que se denomina de inscripción de listas de candidatos, etapa en la cual los partidos políticos lo que hacen es formalizar su intención de participar en las elecciones, este pedido de inscripción se presenta ante los diferentes jurados electorales especiales que se han conformado a lo largo de nuestro país y vemos cómo ciertamente los partidos políticos han tenido también problemas, problemas en el momento incluso de presentar estas solicitudes de inscripción, es lo que ha pasado, por ejemplo, con el partido aprista peruano, lo que ha pasado con el partido PPK, ahora partido contigo, con el partido Perú Nación. Y pues eso lo que hace es evidenciar también una falta de organización debido a que, por ejemplo, los partidos políticos han tenido conocimiento ya de los resultados de las elecciones internas incluso a partir del 10 de diciembre y a partir de esa fecha han tenido hasta el 22 de diciembre que de acuerdo al cronograma electoral estaba marcado como plazo máximo para presentar estas solicitudes de inscripción, han tenido estos días, todos estos días para hacerlo y pues lamentablemente algunos hemos visto, algunos no han podido hacerlo dentro de este periodo, han alegado diferentes problemas al momento de esta presentación, presentación que por cierto se ha dado la particularidad de que para estas elecciones como consecuencia de la pandemia ha sido una presentación enteramente virtual, pero así como hay partidos políticos que han tenido dificultades, también hay, en su gran mayoría es cierto, hay que señalarlo, han podido presentar estas solicitudes de inscripción porque recordemos que estamos hablando de tres elecciones, la elección presidencial, la elección para el Congreso de la República y la elección para el Parlamento Andino. Incluso en la elección congresal esta presentación de solicitudes de inscripción se realiza ante los diferentes jurados electorales especiales porque estamos hablando de una elección que se realiza en distritos electorales o en circunscripciones electorales múltiples. Pero bueno, ya los jurados electorales especiales han estado revisando la documentación, han estado revisando si los partidos han cumplido con los requisitos, si algún candidato en particular tiene algún impedimento y en base a eso pues vamos a entrar ya en la siguiente etapa que es la etapa de tachas, una etapa en la cual... Claro, pero Julio. Sí, lo que te decía, para revisar caso por caso, en lo del APRA entiendo que ya no hay discusión, ya perdieron incluso la apelación, es decir, no van a tener lista en Lima y en esas condiciones participar en las elecciones implica claramente que no van a llegar a la valla electoral. Y ahora, la otra opción que tienen es no presentarse y retirarse del proceso, con lo cual también pierden la inscripción. O sea, están atrapados. El APRA se va a quedar sin inscripción. En el caso del partido APRISTA, ellos están participando en la elección presidencial, están participando también en la elección al Parlamento Andino, donde han tenido problemas es en la inscripción de sus listas de candidatos al Congreso. Únicamente alcanzaron presentar su lista de candidatos para el Distrito Electoral de Arequipa, de Junín y de peruanos en el extranjero. El problema que ellos tienen es que ya el jurado electoral especial de Lima Centro 1 y el de Lima Centro 2 les ha rechazado el pedido que ellos presentaron para que se les permita concluir con este trámite, este procedimiento de inscripción o de presentación de listas en el sistema que manejo o que implementó el Jurado Nacional de Elecciones. La respuesta ha sido negativa. Y ahí queda, sin embargo, la posibilidad de que el partido APRISTA interponga recursos de apelación contra estas decisiones para que sea el pleno del Jurado Nacional de Elecciones quien determine finalmente si cabe o no esa posibilidad, ese pedido, esa solicitud de que excepcionalmente se les permita concluir con esta presentación de listas. Vamos a ver cuál finalmente será el devenir de este procedimiento. Seguramente el partido APRISTA va a interponer recursos de apelación. Tiene un plazo de tres días para hacerlo y ese sería el camino a seguir. Independientemente de ello, respecto a lo segundo que comentabas, Nicolás, para poder conservar la elección, la ley de organizaciones políticas exige básicamente dos cuestiones. Primero, que se participe en una elección de ámbito nacional. En este sentido, el APRISTA estaría participando en la elección presidencial y en la elección del Parlamento Andino ambas son elecciones de ámbito nacional. Sin embargo, donde veo que tendrían o podrían tener problemas y es que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones les rechaza su pedido de completar sus solicitudes de inserción es en el tema de la elección congresal, porque ahí la ley les exige que saquen o que obtengan como mínimo cinco congresistas en más de dos circunscripciones. Y si el APRISTA solo está participando en tres, tendría que sacarnos en Arequipa dos, en Junín dos y en peruanos en el extranjero uno, de esa forma. Y además, un mínimo de 5% de votos válidos en la elección congresal. Por eso es que es importantísimo la participación en las elecciones congresales, más que en la presidencial y que incluso en el Parlamento Andino. De ahí que, por ejemplo, FREPAP no ha presentado lista presidencial, únicamente se ha enfocado en Congreso y Parlamento Andino. Ahora, ¿cuál es la situación de los partidos? Es decir, ¿cuáles son los que están complicados? Porque entiendo que, por ejemplo, el PPC también ha sido observado, no solamente su lista al Parlamento, ha sido observada su plancha presidencial. Así es, así es. Efectivamente, en el sistema, en la plataforma electoral que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, estamos hablando de que hay 20 partidos que pudieron formalizar su inscripción para participar en la elección presidencial. De ellos, hasta el momento, han pasado seis días, hasta el momento tenemos cuatro partidos que han sido admitidos, es decir, que han pasado los filtros de revisión por parte del Jurado Electoral Especial. Estamos hablando del Partido Morado, de Fuerza Popular, Victoria Nacional y Renovación Nacional. Estos partidos ya han sido admitidos. Luego de ello viene un periodo de tachas, como lo digo, en el tiempo en el cual cualquier ciudadano puede cuestionar alguna candidatura. Pero estamos hablando de que los partidos que han tenido problemas son, por ejemplo, el partido Frente de la Esperanza, del señor Fernando Oliveira, que no alcanzó la inscripción, lograr su inscripción en el registro de organizaciones políticas, hasta la fecha que había establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando del 22 de diciembre. Pero una serie de listas se han declarado inadmisibles. Somos Perú, Acción Popular, Democracia Directa, Avanza País, Alianza para el Progreso, incluso el PPC, como comentabas. Y lo que pasa con estos partidos a los que se les declara inadmisible es que tienen un periodo de dos días, un plazo bastante corto, para subsanar algún requisito que el Jurado Electoral Especial haya determinado que es posible de subsanarlo, una observación que es susceptible de subsanarlo. En caso se hubiera declarado improcedente, ahí sí la situación o la consecuencia es más gravosa, porque ahí el Jurado Electoral Especial habría considerado que ya no hay cómo subsanarlo. En el caso, por ejemplo, de la lista del Partido Morado, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro dijo que la candidatura del señor Zagas es improcedente, es decir, no es posible de subsanarlo, porque consideró o interpretó de que estaría postulando a la reelección o se configuraría un supuesto de reelección en su caso. Y bueno, dijo... Pero sin embargo, lo que ha hecho el jurado es admitir la inscripción de la plancha presidencial y eso es lo que me ha llamado la atención, porque incluso en el plan de los integrantes del Partido Morado, la idea era que la lista fuera admitida y una vez admitida, Francisco Zagasti renunciaba. ¿Y por qué no lo hacían antes? Porque la ley dice que tú no puedes presentar listas incompletas. Es decir, tienes que presentar la plancha completa. Es un requisito sine qua non para los partidos políticos de presentar listas completas. ¿Qué listas completas? Una lista, una fórmula, por ejemplo, presidencial, que incluya tres candidatos. Un candidato a la presidencia y los dos a la vicepresidencia. Si un partido no presenta o presenta una lista en la cual solo va el candidato a la presidencia y a la primera o a la segunda vicepresidencia, ahí estamos ante una fórmula incompleta o lista incompleta. Sin embargo, eso no ha pasado en el caso del Partido Morado. El señor Zagasti, una vez que asume la presidencia de la República, manifiesta su intención de renunciar. Se le consulta a la OMP y la OMP le dice oye, estamos en elecciones internas y no cabe esa renuncia. Espérate a que presentes tú formalmente como partido tu solicitud de inscripción. Es lo que hizo el Partido Morado, lo incluyó al señor Zagasti. El señor Zagasti dio su consentimiento porque se firma. Hay un formato, una hoja que se firma dando su consentimiento para ser incluido en esa lista. Por lo tanto, no estamos ante una lista incompleta. Se presenta la lista completa, ahí el jurado la califica y es en esa calificación que el jurado electoral especial de Lima Centro 1 hace una interpretación del artículo 112 de la Constitución y señala de que, bueno, pues como el señor Zagasti actualmente ejerce la presidencia y como eventualmente, si es que postula como candidato a la segunda vicepresidencia y hay un tema de sucesión presidencial por vacancia o por renuncia, no sé, podría eventualmente terminar asumiendo nuevamente la presidencia y eso configuraría un supuesto de reelección que está prohibido por nuestra Constitución. Entonces, ni siquiera le han admitido su candidatura y por tanto, ni siquiera le han permitido renunciar, que es lo que él había anunciado. Voy a esperar en el artículo que permitan y luego ya... Pero esto no abre la posibilidad de que alguien presente una tacha diciendo, un momentito, la ley dice que las listas tienen que ser completas. Bueno, es posible, es posible que sea... Además, estoy casi seguro de que alguien lo va a hacer, ¿no? Lo cual sería una maldición para Julio Guzmán, ¿no? Así es. Además, ojo, más allá de ello, porque creo que esa tacha personalmente considero que debería ser, no proceder, ser declarada, infundada, porque, como te digo, el momento en que se califica si una lista es incompleta o completa es cuando el partido la presenta. Y en este caso, el partido Monado presentó la lista completa. O sea, presentaron la lista completa y eso ya cumple el requisito que exige la ley. Ah, efectivamente. Donde yo veo, en todo caso, que corra riesgo, peligro la lista del señor Guzmán es porque ahorita se han quedado únicamente con candidato a presidente del señor Guzmán y candidato a primera vicepresidenta de la señora Flor Pablo. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la ley? Que un presidente no puede correr solo. Eso sí, puede ir sin un vicepresidente, como en este caso el señor Sagasti, pues ya no va. Pero en caso, no sé, se tachase, por ejemplo, a la señora Flor Pablo o se le excluyese por alguna circunstancia en particular, no sé, tema de hoja de vida, ahí lo que generaría y acargaría si es que se cae toda la fórmula o la plancha presidencial. ¿Y qué pasa con los asesores del presidente Sagasti que son candidatos? O sea, desde el punto de vista formal, digamos, ellos pueden ser candidatos desde el punto de vista estrictamente legal. Ahí nos tenemos que remitir a la ley orgánica de elecciones. En este caso, estas personas están desempeñando, trabajando actualmente como asesores, es decir, como trabajadores del Estado, servidores públicos, y lo que dice la ley es que para este tipo de casos, trabajadores, funcionarios, servidores del Estado, lo que les corresponde no es la renuncia, es decir, la ley no le establece un impedimento para una persona que trabaja al Estado de no poder postular y tener que renunciar. No, la ley no le exige eso, la ley le exige que pida licencia únicamente, licencia 30 días antes de las elecciones, de tal manera que una persona, vuelvo a reiterar, que trabaja para el Estado puede inscribirse como candidato, pero 30 días antes de las elecciones no puede tener, no puede trabajar. Digamos, legalmente sí podrían ser candidatos. Ahora, la interrogante es si es políticamente correcto, ¿no?, que un candidato trabaje tan cercanamente al presidente de la República, ¿no? Así es, bueno, ese ya es otro tipo de valoración, efectivamente, pues puede cuestionarse porque se trata de funcionarios o de servidores que son asesores del mismo presidente de la República y por eso, pues pueden tener tal vez algún tipo de incidencia e influencia. Sin embargo, pese a ello, también hay que recordar en todo caso, Nicolás, de que la presidencia del Consejo de Ministros aprobó una norma, una disposición que establece y regula la neutralidad justamente de todos los funcionarios y servidores del Estado y esperemos, pues en todo caso, que se cumpla con esta disposición, con este reglamento que establece cuáles son las pautas que se siguen en el tema de neutralidad, además de que el propio Jurado Nacional de Elecciones tiene que cautelar y garantizar ello. Elige bien Elecciones Generales 2021 2021 2021 2021